curiosidades y más presenta talia y paulina rubio comparten concierto en hollywood todo es posible y en esta oportunidad se unieron a un gran grupo de mujeres para participar del concierto las que mandan que se llevó en el fórum de los ángeles el concierto tenía como objetivo homenajear a las mujeres más influyentes de la música aquellas que han abierto las puertas a la nueva generación femenina en la industria la gran pregunta luego de anunciar que formarían parte del espectáculo talia y paulina rubio es que si pondrían su orgullo de lado y compartirían escenario y la respuesta es no y al parecer hicieron hasta lo imposible para no cruzarse pese a que no cantaron juntas esta presentación de talia y paulina rubio no ha pasado desapercibida para sus fanáticos ya que ambas artistas no compartían un escenario hace más de 20 años desde su salida de la recordada agrupación timbiriche en aquel entonces incluso se habló de una rivalidad entre ambas la cual creció cuando ambas se lanzaron como solistas sin embargo hace algunas semanas paulina rubio ofreció una entrevista en la que aseguró que todo esto había quedado en el pasado el tiempo es mágico nos da la oportunidad de madurar de entender cómo nos peleábamos por la competencia de sobresalir una más que la otra pero cuando eres madre has cambiado y crecido creo que la competencia es con uno mismo dijo la chica dorada amor a la mexicana a quien importa y otros más recientes como desde esa noche y no me acuerdo interpretó talia dejando a más de uno boquiabierto con el sensual baile de la artista mexicana por su parte paulina rubio más conocida como la chica dorada interpretó varios de sus éxitos de su carrera musical entre ellos yo no soy esa mujer tema que hizo corear a todo el género femenino que se encontraba en el lugar gloria trevi yuridia paquita la del barrio nati natasha y mariachi divas fueron otras de las estrellas que participaron del concierto las que mandan y tú qué opinas de esta rivalidad déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale dedito arriba compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo talía abucheada por culpa de luis miguel en los grammy latino polo baldominos tere morales ramón alejandro díaz rodríguez que y pilco clara jara de paraguay amber federal 25 76 raúl tapia de anerix vexania r nicolás moreno x el lucero soy carla hasta la próxima